El ingreso, el cumplimiento a los barinos ¡Ay, ay, ay! Bailando, besando, es así, es así, es así ¡Ay, ay, ay! Los barinos, ahí está Con los barinos, los barinos Y otra la vueltita, señores, otra la vueltita Una vueltita y la otra la encinta Con ganas, con ganas, con ganas Ahí está el cumplimiento de los barinos ¡Gózalo, gózalo! Ya no puedo ir ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! Una vueltecita, otra vueltecita Ahí está el cumplimiento de los barinos Por supuesto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, apunya lo pidecita, tres! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito Desde la tierra de Ñahuimpuquio Para el Perú y el mundo mis amigos Para mis amigos de Incabachay ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué rico! A ver, a ver A ver Madrid, esa vueltecita Esa vueltecita, vueltecita Esa vueltecita, vueltecita Bailando Rosando Aponte la familia Aponte La familia Aguana Aponte la familia Aponte la familia Aponte la familia Esa cadera, esa cinturita, muévela, muévela, muévela. ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico, 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 Santiago! ¡Ay, por favor! ¡Se siente de verdad! ¡Por favor! ¡Mujeres al centro! ¡Mujeres al centro! ¡De norte de los patinos! ¡A los nubios! ¡Por favorcito! ¡Un poco más lento ese! ¡Ahora sí! ¡Vamos, las mujeres al centro! ¡Vamos, chicas! ¡Mujeres al centro! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mujeres al centro! ¡Ahí va, chicas! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Ahora sí! ¡Balones al centro! ¡Balones al centro! ¡A ver, a ver! ¡Balones al centro! 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 ¡Balones Una bellecita, una bellecita Agárrate la mano y aplázalo Agárrate la mano y aplázalo Una más, una más, una más Ahora sí, mujeres al centro Mujeres al centro Mujeres al centro Más adentro Ahora ustedes, uno más chico, se agarra y te la vano Bravo, bravo, bravito ¿Qué es eso, muchachos? Ya no pueden, ya no jalan, ya no soplan Bailando, bailando, gozando, chicas Es así, es así La novia tiene su hinchada acá La novia tiene su hinchada, mis amigos ¡Ay, ay, ay! Y eso falta Bampa, falta Ya se nos llevamos a tu papá Hay otra gente digna El Espíritu Torres Este muchacho va a ir en fuerza, ya creo a ver, a ver, bailando, gozando, gozando bailando, gozando, gozando, gozando La familia Ríos A bolo internacional Ya no puede Ay, no está el rico chanchito Mis amigos Ahí está la gallina Ahí está el cuicito La fruta selecta de la selva central Yip, yip, yip Ay, ay, ay Venganza, venganza, Rosalda ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahí está. ¡Qué bonito. Bailando, la familia está... la familia... 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 la... la familia... 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 dinero ahí está el dinero más de mil nuevos soles claro que sí toda la familia sobrecerrado tanto cariño esta guapia ay 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 ya no puede ya no jala qué bonita charlina también una charlina huancabelicana llena de dinero al estilo huancayo es así ahí está el televisor es el hermoso colchón para eso una guateada y una guateada 1 1 2 2 1 2 2 2 ¡Gracias! 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 ha traído un azarte porque la demás no, no no hay fuerza esa vuelta esa vuelta es una vuelta es la tierra linda de Ñahuimpuquio ahí está el colchón el catre para eso a ver, a ver tírate un ratito tírate un ratito tírate a ver, a ver, a ver tírate, mami tírate, por favor vamos a ver se aguanta se aguanta el amortiguador ahora sí es el colchón para eso una hermosa licuadora se viene este hermoso sofá este hermoso para la sala ya no puedes ya no jalas ya subida embajada vale, a ver gracias, gracias ahí están los muebles ahí están las ollas para el mondongo el caldo bailando bailando esa aguantada bailando la la bailando la o Julie bailando bailando Un sobre cerrado Con sus 100 dólares ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Muéstralo! ¡Muéstralo acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A uno! ¡A uno! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Se viene una...! A ver, ¿cómo se pasó? ¡A ver, a ver! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la familia Valer también presente, ah! ¡Un horno microondas! ¡Un horno microondas, no! ¡La monita! ¡Ahí está! ¡Desde Ucrania! ¡La señorita desde Ucrania! ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene Franklin Valer! ¡La familia Valer! ¡Ay, ay, ay, Franklin! ¡Buena! ¡La familia Lescano! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Lescano! ¡Buena, Miriam! ¡Ahí está Miriam y Henry! ¡Con una hermosa cocina! ¡Ahí está la cocina, mis amigos! ¡Porque la vida ya no vale nada! ¡Cuánto te amé! ¡Buena Irma! ¡Doña Irma! ¡Ya no puede! ¡Doña Irma! ¡Ya no jala! ¡Ya no sopla! ¡Buena Irma Valer! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Guzmán! ¡Aquí está! ¡Cuánto te amé! ¡Cuánto te amé, mis amigos! ¡Y se fue a Italia! ¡Marina Guzmán! ¡Ahí está! ¡Marina! ¡Ya no puede! ¡Marina! ¡Ya no jala! ¡Marina! ¡Esta vueltecita, Marina! ¡Mis amigos de Bolivia! ¡La familia Ramos! ¡Ahí en Bolivia! ¡A Chacachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Alejos Ramos! ¡A ver, a ver! ¡Esa vueltecita, vueltecita, papi! ¡Mis! Buenas Sonia, Sonia Arroyo, la familia Oscar Mario. Buenas Elsa, Elcita Valer, Elsa Valer. A ver, a ver, ese sobre, Patio, ese sobre, arriba, 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 más arriba. Buenas, se viene, Felicita Valer, Felicita, una golpeadita. A ver, a ver, esa vueltecita, esa vueltecita. Ay, 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 qué bonito, qué bonito. Ay, 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 la familia Valer. Ay, 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 ay. Eso solamente es del novio, ¿ah? Eso solamente es del novio. Ya se viene de la novia. Chicos, alzando, alzando, alzando Alzando el dinero A ver, a ver Chicos, a la cama, a la cama A ver, a ver, a ver, a la cama A ver si resiste o no, amigos A ver, a ver, chiquitingo Chiquitingo A ver, a ver, tú mira que hay, a ver, a ver A ver, vamos a ver A ver, ya comenzaron la luna de miel Bailando, bailando, alzando Ya se viene la familia Torres Ahora sí, la familia Velázquez Ahí está la familia Velázquez Don Félix Don Guillermo Félix Para mis amigos de España Vete, vete La familia Velázquez Buena, Henry Cabrera La familia Cabrera La familia Cabrera La familia La familia Guarup Ahí está la familia Guarup Una guacadita Una guacadita Qué bonito, qué bonito mis amigos del Perú y del mundo La familia Valer A ver, a ver, a ver Una guacadita Una guacadita Buena Eso Ahí está Ahora es por parte de la novia, mis amigos Sí señor Ahora sí, se viene Esta hermosa mesa La cocina Ah, el ropero El planchador Ah, el planchador Ahí está el planchador Ahí está la ropa Las trazadas Los dólares Las ollas Para qué más Para qué más mis amigos Y toda la familia se levanta ya Y los que no han podido traer regalos Mis amigos Se vienen Con los dólares O la cajita de cerveza La familia Ninanya Comedores Y ven por favor Me traes la cama Por favor La cómoda Para Mafer Nieto Un abrazo La familia Mafer Nieto Bailando, bailando chicas Eso 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 Ay, ay, ay Así se baila Pero bailando chicas Bailando, bailando Ay, ay, ay Mira Así se baila Ese es el paso Bambi Vamos Acompaña Ese es el paso De los machos y capachos Ahí está Qué hermoso Qué hermoso Chicos Así Alex Creo que te casas Por acá Papi ¿Qué está pasando? Y de bancabelica Papi Acosta Ahí está Ahí está Mi pequeño travieso Ay, ay, ay A ver, a ver Bailando, bailando Chicos Ay, ay, ay Ahora sí Pues chicas Ahora sí Se viene la entrega Ya Vamos a ver Vamos a ver Qué tanto cariño Por día Para Murgue Vázquez Ay, ay, ay A mi amigo Murgue Le vamos a presentar Una solterita Por si acaso Ya no puede Ya no puede Para la familia Para la familia Ahora toma Los que para Los que toman Toman, ¿no? La familia Ahora toma Ay, está esa hermosa cocina También, mis amigos Bailando, bailando La familia Oroncuy Torres Ay, ay, ay Buena, buenísima Ahí está Saludos a mi tío Abilio Torres Te queremos tío Abilio Torres en Arequipa Ahí están los dólares De parte de Fabio Quispe Para don Abilio Torres En Arequipa, ¿no? Qué bonito Los hermanos Torres Se vienen los hermanos Torres ¿No? Pero bailando, a ver los Torres ¿Cómo bailan? A ver, a ver Como la familia Chahuaya Torres, creo Ahora sí, pues Roger Torres A ver, a ver, a ver Este muchacho, ¿cómo baila? Es que ellos han entrenado Toda la pandemia Buena, Alex Buena, Alex Un abrazo Alex TC Para la familia Guillén Pacheco A ver, a ver, a ver Ese muchacho ¿Cómo baila? A ver A ver, a ver Ese capacho Ese capacho Ay, 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 ay Ahora se viene La familia Santos Ahí está la familia Santos ¿Qué tal cariño? Cariño, ¿ah? ¿Qué tal cariño, mis amigos? ¿Qué tal cariño, mis amigos? Ahí está para la familia Cervantes Ortega Un abrazo Para ti, Susana Huarcaya Susana Huarcaya Buena, Susana Bueno, ahí está la familia Oroncuy Oroncuy La familia Oroncuy Buena La familia Oroncuy Ahora se viene La familia Pelayo Huarca Vamos, ahí va Pati Más saludos También un saludo Para Rosas Oscanoa Para la familia Nieto Gamboa La gente linda De Apurímac Y por supuesto Para la promotora Virgen Purísima De Inkamachay Ñaubimbukio Este 7, 8, 9 De diciembre Estamos con la Purísima Ay, ay, ay Buena, Ruth Torres Ahora se viene Ruth Torres Ruth, bailando Ruth Ay, ay, ay Los Torres A ver, a ver Ya no pueden Los Torres Pero bailando Ay, ay, ay Yoselino Ay, ay, ay Yoselino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este muchacho se ha olvidado La familia La familia Yoselino También un abrazo Yeni Torres Huarcayas Ay, ay, ay Se viene Se viene Felicita Orihuela ¿No? Bailando Chica Bailando Ya no puede Ya no jalan Ni en subida Ni en bajada Lo que pasa Se han vuelto Hermanas evangélicas Ya no puede Ya Para todos los pastores También que estoy viendo Acá No quiero decir su nombre La familia Carvajal Un abrazo Ahí está Buena Yeni Lozano La familia Lozano Pero la familia Lozano Cómo baila A ver Para papá Víctor Víctor Puno Ay, ay, ay La familia La familia Quintanilla Por supuesto Presente el día de hoy Ay, ay, ay Para la cena La familia Sena Aguilara La familia Quiste Para la familia Ochoa Chicmana Para Dora Gabriel Para la familia Aguirre Tobar Un abrazo La familia De La Cruz A ver, a ver Los Chaguay A los Kevin Chaguay A la familia Chaguay A la familia Torre La familia Matos A ver, Kevin Bailando, bailando Kevin Ay, ay, ay Don Kevin Gracias Jorge Yaitayo Gracias por esa preferencia Jorge Otros comenzaran De nuestro Bueno, ahí está Toda la familia Entregando su cervecita Su néctar de la vida Hasta los jovencitos Los jovencitos Torre Llegando suerte Yolanda la familia Torres 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 Arriba Arriba Colabore Cubes chicas Colabore Yo digo Arriba la mano De la familia Torres Santas El Altas Antas Altas Antas 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 ¡Hola, Juanita Mirarroyo! ¡Johncito, Rinalia! ¡Mira, Mariano! ¡Me está pagando la tía para llamar para decirlo con su nombre! ¡Leonel Guamán! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Juradonilla, Mariano! ¡Juradonilla, Mariano Torres! ¡Juradonilla, Mariano Torres! ¡Yo soy para todos! ¡Ahora, Mariano Martínez! ¡Oye! ¡Y la vamos arriba, la familia Valer! ¡Ya me ha encontrado! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡La familia Oroncú! ¡Siempre, más siempre! ¡Para mi padrino Chaguaya Torres! ¡Para mi padrino Chaguaya Torres! ¡Mira, Mariano Martínez! ¡Mira, Mariano Martínez! ¡Mira, Mariano Martínez! ¡Mira, Mariano Martínez! Por favor, recompensa por su zapatito blanco Para la familia Cervantes en Concepción, mis amigos de España Y arriba la familia Valer Buenas, Luchito Maiki, mi Facundo Maiki Allá en Estados Unidos, la familia Maiki Ahora vamos a ver Vamos a ver ese zapateo Estos muchachos han entrenado Estos muchachos han entrenado toda la pandemia Míralo, míralo, míralo Se viene el jabocha al jabocha Sí, señor La familia Ramos Qué bonito, qué bonito Ahora sí, a ver, tres hurras Fue por toda la gente Qué bonito Nosotros tenemos una congregación de los machos y capachos De nuestro distrito de Acostamo Hijos residentes en Lima De lo cual, pues, visitamos la familia Por el matrimonio de un familiar Que está casándose entonces Para poder alegrar a toda la familia presente Y agradezco a toda la familia que se encuentra Pues, bailando, gozando Quiero agradecer una vez más a todo el público general A la ofiesta, a los padrinos A todas las personas Papi, creo que ustedes han entrenado toda la pandemia Sí, claro que sí Por supuesto Muy bien Seguimos en este bello matrimonio de Juan Carlos y Rolinda Nada, no le miran Es que estamos entretenidos con los machos No hay arroyo Sí, señor Yo por la macho Hay una conferencia entre Valerio y dos ¿Dónde está la familia? Ay, ay, ay Ahora sí, ahora sí, chicas Cuando se toma, se toma de veras Cuando se toma, se toma de veras Claro que sí Cuando se liva, se liva de veras Cuando se toma, se toma de veras Agradecer a toda tu familia, mami Por favor, vamos a coger a los padrinos Por favor, se veciera, chicos Agradezco, Paz 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 Por favor, a mi mamá Que me más trago Si quieren tomar trago, por favor, lo compaguen Te damos bendiciones Y así me despierta Gracias También a mi hermano Que se encuentra en su muerte A equipa Gracias, hermano Aún no estás presente Pero no hay presencia, hermanito Gracias a todas mis familias Díos, Díos, Díos Y a todos los familiares Gracias, mami Papi, agradecer No te pensabas tanto cariño Casi te faltó cerveza ¿No? Agradecerles a toda la familia Ya, bueno Agradezco a toda la familia Arroyo Torres Valer Y Valvín Agradezco por esto Por este bonito compromiso Que he tenido Y que todos tengan su cariño Mandado Te agradezco a toda la familia Y así también yo también Voy a dar para ellos Por el posterior Claro que así Ahí está el compromiso Porque hoy es por ti Mañana por mí Algo así, ¿no? Muy bien Ahí está Este Don Juan Carlos Mamita Rolinda Y agradecer también a Rosemary Venturo ¡Adiós! ¡Generuru! 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 ¡Gener Cardiol! ¡Generuru! ¡Generuru! Pero mira como baila Mimi Torres, Mimi, arriba señores, arriba, arriba, la cajita de cerveza, arriba, arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yupá, yupá, yupá! ¡Yupá, yupá! ¡Yupá, yupá! ¡Chis! ¡Chis! ¡Nueva, Gama Perú! ¡Y sus chupasumos! ¡Tenga tu papa! ¡Bien, bien! ¡Aborrador! ¡Bien, carita, vaya, 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 mesco! ¡Aww! ¡Roy, el cinza levanta para la mejor arriba! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Viene laquilo lisa! ¡Haciendo la cerveza de los medinos! ¡Hoolá! ¡La prob Lakesara! ¡Venga, Machá! ¡Vamos, vamos! Y la vamos arriba, arriba, las cervecitas, producciones A1, será plasmado y recordado para toda la vida, solamente en producciones A1. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, voy preparado Ulrich! ¡Buena, buena! ¡Buena Ulrich! ¡Buena cervecita! ¡Salucha, salucha con la lucha! Si no hay lucha, que se venga la Luisa. ¡Ay, ay! Y los dos arriba, señores ¿Dónde están las cervecitas? ¡Salud, salud! ¡Una vueltecita más! ¡Otra vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Ahí está la familia Torres! ¡Cierra la familia Torres! ¿Por qué no toma el itch? Ahí está la cervecita de parte Y la familia Torres a los padrinos ¡Salud, salud! ¡Gosado! ¡Gosado! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Salty! ¡Salty! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡Bailando, gozando! ¡Esta vueltecita, vueltecita! ¡Esta vueltecita, vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡La familia Guerra Ramírez por Chongos Bajo! ¡Es de España, Madrid! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Ay, ay! ¡Diopa, diopa! ¡Diopa! ¡Diopa! ¡Con la mejor en la verdad, eso! ¡Ay, ay! ¡Méry! ¡La encantadora! ¡Diopa! ¡Diopa! Daniel Jai, el escenario ya pronto, después de momentos Las chicas Arroyitos Rómulo de la Cruz Casayo Producciones Arroyo Gracias a Luciano Arroyo Y yo de Arroyo ¡Bailando, bailando, bailando, gozando! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Diopa, diopa, 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 diopa! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡A ver, a ver, bailando, muchachos! ¡Bailando, gozando! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Esa caerita, a ver Esa caerita, esa cinturita Muévelo, muévelo Muévelo como anoche Ahí, ahí, ahí A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí están los muchachos Ahí están, quince años de casado ya Esto parece la cola de Alan García Cuando faltaba arroz, cuando faltaba azúcar La cervecilla está hasta la otra cuadra Donde la vida no vale nada Cántalo Ay, ay, ay Bailando Qué bonito, ¿eh? Una guapiadita, mami Ahí está Una silbadita, papi Como en tus tiempos Ay, 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 ay Toda la familia presente el día de hoy A ver, a ver Esa caerita Esa caerita Esa cinturita Muévelo, muévelo Ay, 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 ay Muévelo, muévelo Como anoche A ver, a ver Las tres, ¿ah? Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Vueltecita Ya, ya, ya La familia Tres Amores Edu, Rosario Y la traviesa Marité A ver, a ver Esa soltera Esa soltera Soltera Por cualquiera Ella, por si acaso Tiene chakras Montón de chakras Así es que Apúntense A ver Al primero Por cachudo Al segundo Al segundo Por ocioso Al tercero Por mantenido Para centro óptico Roma Romo, ¿ah? Centro óptico Romo Los mejores lentes En centro Óptico Romo Raúl de la Cruz Ay, ay, ay Esa vueltecita Esa vueltecita Vueltecita Bailando, bailando Gozando, papi Cintia Romo Ay, ay, ay A ver, a ver Esa vueltecita Chicos Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Y si sube Se resbala A ver, a ver Bailando, bailando Chicos Bailando Gozando Es así Es así Qué bonito Saludos Saludos a mi gente linda De Ayacucho La familia Torres La familia Maita La familia Bayer Ya se ve Mary linda Mary encantadora El primer momento De la familia Guamán Arriba 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 Guamán Siguitos Somos poquitos Pero calidad ¿Sí o no? Ay, ay La calidad Donde sea Ay, ay Yo también me voy a unir Con ustedes Bonita linda Seguido Con saludo Voy a unir Con ustedes Somos Guamán Poquitos Pero calidad ¿Sí o no? Ay, ay La familia Chávez López Ahora se viene Toda la familia Eso Eso La familia Valera Arriba ¿Te molestas? ¿O te molestas? La familia Suazo Vélez Arriba 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 Todo el mundo Y arriba Arriba Salud 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 Bailando Bailando Gozando Bailando Gozando Para Para Fabio Quispe Durado Siempre por Pampas ¿Dónde está Marilú Torres? ¿Dónde? ¿Dónde? Está perdida Ahí está para mi tío lindo Quiero tomar Quiero tomar Para olvidar Mis penas Por ese amor De Acostamos De Ñamipulquio Que se fue a España Por favor Quiero ¿Dónde está tu ya? Dos cervezas Por favor Quiero Por olvidar Dos cervezas Dos cervezas Por favor La familia Guamá Arriba A ver A ver A ver Bailando Bastante Coquitos De localidad ¿Dónde está la familia? Valer Dos cervezas Por favor Quiero Olvidar Mis penas Dos cervezas Por favor Quiero Olvidar Mis penas Quiero olvidar Por ese amor Por ese amor Traicionero Que se fue a Italia ¿Ah? A ver A ver Bailando Bailando Gozando Bailando Gozando Sassi Sassi Esa vueltecita Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Muchachos ¿Dónde está la señora Jenny Marrique? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy está Ya no jalan Ya no soplan Ya 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 Papi Agradecer Por la cerveza A toda la familia Sí Gracias Agradezco A toda la familia A la familia Torres 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 Minávida Torres Matos Que están presentes Por sacar el compromiso Que está llevando a mi hermana En el patrimonio Día Pues a toda la familia Agradezco Gracias A todas las familias Que están presentes Gracias a la familia Y después de que estaremos Estaremos siguiendo Pues hasta las últimas Confecuencias Orihuela La familia La familia La familia Quintanilla La familia Salazar Arroyo Oswaldo Torres Ahí está la familia Vilces Gracias mami Trencito macho Huancabel Trencito macho Huancabel Ahora sí Toda la familia Presente El día de hoy James Montero Ricardina Guerra Ramírez Salud 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 La familia Aventura Salud Con la cuarta dosis Muchachos Ahí está La cuarta dosis La vitamina C El néctar de la vida El cáliz de la vida ¿No? Aquella que cura las penas ¿No? Aquella que te hizo olvidar A tu primer amor No le digan No le digan Luego va a haber pelea Y ya no me van a contratar En su matrimonio No, mejor no ¿No? Claro Claro Muy pronto Ya se casan acá ¿Cómo te llamas? ¿No? Ay, ay, ay Luego se van a confundir De videógrafo ¿No? Bueno Salud La familia Arroyo También presente El día de hoy Se viene Más cervecera De la familia Valer ¿Ah? Tres horas Por la familia Valer Y jip Y jip Y jip Yo tenía dos soles Mis amigos Era mi pasaje De Chupaca a Huancayo Como lo perdí Me quedé Ya saben en dónde Y ahora tengo Mi cusqueñita Bailando, bailando Fuimos de un solo nido Bailando, bailando Mami Eso, eso, eso La familia Valer La familia Valer La familia Valer Siempre apuntó a Andrea Claro que sí Decías, me amas Pero era falso Ay, ay, ay Bailando, papi Bailando Pablo Balvin Borcada Marrito Balvin Llorarás Cuando me bailar Sentirás Cuando me hace Eso, eso, eso Eso Eso, eso Claro que sí Y solicitaciones Para los flamantes esposos Ya, ¿no? Felicitarles A mi hermano De parte de toda la familia A toda la familia De parte de mi hermano Que tan agradecido me siento Con toda la familia Y con todos mis paisanos Familia Valer Claro que sí Mi familia Y mi nuera Gracias Ahí está la interesada, mami La más interesada De las nueras La interesada En su esposo Por si acaso No voy a ser en las chakras De acostamos Mami, cuidado Ahí está toda la familia De acostamos Claro que sí A ver, a ver Bailando, gozando, chicos La familia Valer Gracias 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mis amigos de México, mis amigos de Ecuador, de Bolivia... ¡A la señora Lidia Valer! Lidia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer! ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer... Fernández Fernández... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer! ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... ¡A la señora Lidia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer, Sonia Valer... La familia Carvajal Ahí está la señorita ha llegado desde Ucrania La señorita Sheshevska Yes Manrique Mami, agradecer a toda la gente Gracias mami, esa guapiada Esa guapiadita Ya no caro, ya no sopla porque está enferma Para todos los alcolargos ¿Cómo dice? A uno, a uno, para ti, para mí Para el mundo A ver, a ver, voy a visitar a las solteras Puro solteras, acá atrás El área de las solteritas A ver, a ver, las solteras ¿Cómo están las solteras? Ahí están las solteritas Vamos, solteras Ay, 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 ay Son las solteras Y la más traviesa de las solteras Qué bonito Puro solteritas A ver, vamos a ver por acá la familia Bueno, gracias Gracias mis amigos Gracias